Hoy en Agronavarra nos colamos en la fiesta de la sidra, una jornada en la que los productores salen a la calle para que todo el mundo pueda degustar este jugo de manzana. Nos echamos al monte en busca de setas y hongos de la mano de los especialistas del centro micológico Ulzama. Y conocemos todas las variedades de calabacín que se producen en nuestra comunidad. Esto es Agronavarra. ¡Comenzamos! 118 corrales han participado en la tradicional feria de ganado equino de San Miguel, que un año más ha tenido lugar en el polígono Agustinos. Caballos, potros, burros o mulas buscaban nuevos dueños no solo entre los ganaderos locales, sino también entre los visitantes, ya que la feria contó con decenas de participantes de fuera de Navarra. Casa Gurbindo está de aniversario. Después de dos años de andadura y más de 20.000 visitantes, este sábado celebró un evento anual abriendo sus puertas a todo el público. Cientos de personas se acercaron al meandro de Aranzadi para conocer de cerca las actividades que allí se llevan a cabo en torno al sector primario. Y la fiesta por excelencia que cada año organizan los vinos de Navarra ya tiene fecha. La noche del vino se celebrará este año el viernes 24 de octubre en la Sala de Armas de la Ciudadela. Echarse al monte en busca del preciado tesoro gastronómico es una aventura que en ocasiones se puede convertir incluso en peligrosa si no sabemos por dónde nos movemos. Setas y hongos las hay de miles de tamaños, colores, tipos y sabores, pero muchas veces las más atractivas a la vista resultan ser nocivas para nuestra salud. En tierras en las que estos bienes abundan, con el paso del tiempo también lo hacen los aventureros en busca de su tesoro. En Uzama había un problema de masificación. Es una zona donde históricamente ha venido mucha gente a recolectar setas, no solamente de Navarra y Guipúzcoa, sino de La Rioja, de algunos lugares de Aragón. Es una zona muy accesible, es un valle que está muy bien situado y tiene diversidad de especies micológicas y tiene cantidad. Entonces había veces en los que había realmente problemas de masificación. Venía mucha gente, la población local sentía que estaban como invadiendo su espacio. La gente que venía también sentía que había mucha gente recolectando, que estaban todos como muy prietos. Había que buscar una solución y la perfecta fue esta, la puesta en marcha del Parque Micológico de Ulzama. El Parque Micológico es una regulación de la recolección de setas en el valle de Ulzama. Es una regulación que lleva asociada a muchísimos servicios y nosotros ponemos siempre énfasis en los servicios. Creemos que es una regulación que funciona por eso, por las horas que estamos de atención al público en esta nueva oficina que estrenamos este otoño, por el Parque Micológico que elaboramos los martes y miércoles, vamos al monte, hacemos seguimiento en parcelas y en transectos de qué especies comestibles hay y en qué cantidad, para sacar una ratio de ejemplares hora. Eso lo publicamos en la web del proyecto, si nos llamáis por teléfono os damos la información y lo publicamos también en papel en el punto de información. Para que todo el mundo que quiera venir a Ulzama sepa con antelación si hay setas o no, incluso qué tipo de setas, porque hay gente que recolecta o setas que no le gustan y entonces aunque haya un montón de cantidad decide no venir. Hay gente que viene de muy lejos y entonces merece la pena que esa información esté accesible. Aquí por ejemplo tenemos el parte micológico de la semana pasada, entonces este parte micológico se cuelga la página web y lo ponemos aquí en el punto de información micológico a partir de los datos que hemos obtenido en campo. Entonces hacemos una serie de estimaciones, como consecuencia de esas estimaciones pues ponemos las especies que están fructificando, especies comestibles, desde nulo, pues que aparecería sin ninguna indicación, pasando por escaso, poco abundante, abundante y muy abundante. Esto es algo que le sirve al recolector para tomar la decisión de ir a por setas o no. Entonces en estos momentos, por ejemplo, ya podemos adelantar con los muestros hechos esta semana que vamos con producciones parecidas, incluso que en el tema de los boletus pues empieza a mejorar un poco el asunto y hemos empezado a encontrar algún ejemplar más. Todo lo que tenéis sombreado en verde es el Valle Uzama y estas dos partes que tienen este borde de color amarillo son dos consejos que no están dentro de la regulación. Entonces para coger setas en el Consejo de Ilarregui y en el Consejo de la Reinsar no hace falta sacarse permiso. Eso para que quede dicho. Luego tenéis la red principal de carreteras y la red principal de pistas. Hay más pistas que estas, pero estas se pueden recorrer con cualquier vehículo. Lo que hacemos es un poco hacer un recorrido por pistas donde vemos los vehículos que están estacionados, que estén correctamente estacionados, que tengan su permiso en regla y en caso de no tenerlo, pues comunicarlo a dirección del parque. Eso es lo que sería uno de los trabajos del parque. Pues en segundo caso, el otro trabajo importante y además que es cronológico en el tiempo, a lo largo de la semana, es que lo que hacemos son muestreos micológicos en campo, a partir de los cuales lo que emitimos es un parte micológico semanal. Ese parte micológico lo ponemos a disposición de los recolectores para que sean en último término los que decidan si vienen o no vienen a recolectar setas. Un poco por la experiencia adquirida y por nuestra formación, pues vamos viendo qué setas tienen más interés y cuáles menos y lo que hacemos es con el tema de las tóxicas, lo que realmente intentamos es descubrir que están y en la medida en que descubrimos que están, dar alertas a los recolectores de que tengan cuidado. En la medida en que vemos recolectores por el campo, pues preguntamos y les ayudamos. Una de las cosas que hacemos y que nos ha tocado hacer es coger recolectores que estaban perdidos por el campo, desorientados y llevarlos a sus coches. El principal problema, y ahí está el principal debate, es que no hemos pasado todavía del tema de la propiedad de la seta. En ese sentido, yo creo que tenemos que fijarnos en la ley y lo que dice es que las setas son del propietario del terreno donde salen. A partir de ahí, si no somos capaces de superar ese debate, va a ser muy complicado avanzar en el tema de regulaciones. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que por una parte el recurso, como cualquier otro recurso forestal, pertenece al propietario, pero que por otra parte el propio propietario también debe ser laxo, digamos, y permitir que la gente recolecte setas. Porque efectivamente sí que existe esa necesidad de conexión con la naturaleza a través de la seta. No es obligatorio que pasen por el punto de información después de hacer la recolección, pero hay gente que le interesa conocer nuevas especies o que ha recolectado cosas que no tiene claras, si son comestibles o no, incluso qué especie es, no solamente si se come o no. Entonces pueden venir aquí y nuestros compañeros les explican. No solamente les validan la recolección, sino que les enseñan a recolectar y a diferenciar especies. Tenemos unas claves de identificación básicas, aquí en el punto de información y que están colgadas en la web, que lo que hacen es con pasos muy sencillos, como aquellos libros de Elige tu propia aventura, acabas acotando el grupo de la seta que tienes en las manos y luego a partir de ahí ya puedes seguir con la identificación. Lo que intentamos es poner aquí una pequeña exposición con esas especies, siempre utilizando la exposición como una herramienta educativa. Entonces lo que vamos poniendo es las especies que vamos rectificando. En este caso, por ejemplo, tendríamos estos dos boletos del grupo de Dulis, a que le pondríamos su correspondiente cartel, en este caso ponemos Dulis, o por ejemplo, las gamuzas y los rebozuelos, le pondríamos su respectivo cartel, y entonces esto nos sirve para que el recolector que viene a primera hora de la mañana, pues no vaya lo loco a por setas y se coja todas las setas, que sería algo totalmente insostenible que hiciésemos todos, y que por tanto vaya, creo que nosotros le indicamos que es lo que está fructificando y es la manera que tiene de aprender. Nosotros le diríamos que intenta buscar una seta que es amarilla, que tiene pliegues, le explicamos qué son los pliegues, y es la manera en que él va a poder descubrir luego un campo y va a poder aprender mejor. Agrobank de la Caixa les ofrece esta sección. Si echamos un vistazo a las estanterías del supermercado de frutas y verduras, nos damos cuenta como la innovación está presente casi a diario también en el campo. Nuevas formas, colores, sabores y tamaños aparecen cada día para cautivarnos. Y en ese camino, el de seguir sorprendiendo al consumidor también está en Navarra. Seguro que ni se imaginan la cantidad, por ejemplo, de calabacines que se están produciendo a día de hoy muy cerca de nuestras casas. Calabacines para mercados frescos siempre se ha hecho, pero para la agroindustria en la zona nuestra no se producía. Entonces, ya hace unos años, sobre todo, el tema de congelado empezó a producir este producto, bien para hacer cubitos, para hacer braseados, y hoy en día es un cultivo bastante importante en verano para nuestros agricultores. Cuando son más bien de este tamaño, lo usan para hacer rodajas braseadas. Cuando son grandes lo que hacen es trozos o incluso láminas. Entonces nosotros, en el caso de las variedades, vamos a buscar su rentabilidad en cuanto a la producción, si se adapta muy bien a la zona, si tienen buenos cuajuaos, si son sensibles al oído, que es una de las maneras importantes, y sobre todo buscamos variedades, pues en este caso es una variedad que es muy cilíndrica, que comparado con otra, que tiende a ser curva, pues bueno, puede ser para rodajas, puede ser interesante, pero si tenemos una variedad que es diferente, que cambia totalmente la forma una cilíndrica de arriba a abajo, esta para rodajas es perfecta, en cambio, esta variedad para hacer rodajas ya no es tan perfecta, porque las rodajas no son iguales. Esta otra variedad, pues normalmente, si tiene de estas, pues esta para hacer rodajas rodajas no lo es, cambia totalmente su forma, tiene frutos que son uniformes, pero otros que son más desiguales, entonces esta sería solo para hacer cubitos o láminas. Y luego estamos buscando material nuevo, como puede ser color amarillo, que cuando, esto a lo mejor en la conservería, para hacer ratatouille, no tiene diferencia, porque es todo mezclado, pero para hacer, por ejemplo, rodajas, cubitos, en un congelado, en la casa ve un calabacín verde, en este caso, lo ve amarillo y lo ve blanco, esto pues da al ojo. La diferencia de sabor, no hay muchas diferencias, tiene un poco de sabor, pero tú a buscar diversidad de colores y todo, ya a mala vista. Buscas también tipo rayados, que puede ser interesante, buscas tipo cilíndricos, a ver si puede ser congelado a cuartos o a medios, de cara a que la agroindustria pueda ofrecer nuevas cosas al consumidor y el consumidor dice, oye, voy a probar este calabacín en vez de a rodajas, pues este que es a cuartos o que este es amarillo, en sentido, va a aumentar un poco el consumo. En la Caixa, siempre hemos estado al lado de nuestros clientes agrarios, y ahora, precisamente pensando en ellos, en la Caixa hemos dado un paso definitivo. AgroBank. Con 400 oficinas y más de 2.000 personas con formación agraria, que avalan nuestro total compromiso con el sector. Con acuerdos, convenios y programas destinados a estimular el crecimiento, y con soluciones específicas que impulsen el desarrollo y la competitividad de su explotación. AgroBank. Compartimos horizontes. Es su día. Una jornada para conocer cómo se elabora, cuáles son sus bondades, o qué tiene que tener para ser buena. Pero sobre todo es el día de escanciar y de degustar. Un día marcado en rojo ya en el calendario de fiestas y tradiciones de la comunidad. Es el día de la sidra de Lecumberri. Lo que hacemos es esa sidra que ha probado la gente durante el choc, en mayo la embotellamos, y hoy damos a degustar ese caldo ya en botella. Hay mucha afluencia de gente y es una fiesta donde tanto nos reunimos, tanto productores de sidra como productores de manzana, como sagardozales, que les gusta beber y probar la sidra una bonita mañana y una bonita fiesta. La sidra navarra se elabora como la asturiana y se elabora como la guipuzcoana. Necesitamos buena materia prima, buenas variedades de manzana, manzanas sanas y limpias. Necesitamos una limpieza y desinfección de toneles, depósitos y utensilios y necesitamos el control de la temperatura para elaborar una buena sidra. Música Música Y la próxima semana en Agronavarra nos adentramos en la campaña del pimiento, recolectamos, analizamos y nos vamos al mercado de este producto de Puente La Reina para charlar con los vendedores. En 7 días en Agronavarra.